Hola amigos y bienvenidos al Salvador Directo, Ciro Rodríguez les saluda. En esta ocasión informaremos sobre los comentarios que Pecho Duque, moderador del programa La Tribu FM, realizó sobre Mauricio Cienfuegos, en medio de la entrevista que le realizaba a Diogo Gama y Rubén de la Barrera. A continuación un bloque de la entrevista en La Tribu FM. Nosotros estamos recibiendo. ¿Sabes si quedó Cienfuegos, Pecho? ¿Se quedó Cienfuegos? ¿Él era el subdirector? ¿No quedó? ¡Ah, quedó! ¡No! ¡Si no hacía nada! ¡Perdón, perdón! A ver, a ver, hay que... Un jugador de los noventa del juego, top. Sí, sí. Y hay que respetar esas cosas. A ver... No, hay que respetar. Yo también, Teoro. Es como el mágico. Pero de que hacía algo, que hacía algo... Jugadores como Mauricio, jugadores como el mágico y entre otros, hay que tenerlos cerca. Porque, y esto yo lo digo de verdad y de corazón, el mágico es fundamental con nosotros. Es patrimonio cultural del país. Patrimonio cultural vivo del país. Hay que respetar eso y hay que tenerlos cerca. Igual como hay que tenerlos cerca a Mauricio Sinfuegos. Vale que las cosas no salieron como nos gustaría con la selección. Eso no emborra lo que ha hecho Mauricio en el pasado. Mauricio es patrimonio cultural de este país. Y hay que cuidarle y hay que respetarlo. Exactamente. Y tras oír el bloque en el que el moderador del programa expresó que Mauricio Sinfuegos no realizaba nada como asistente técnico de la Selecta, la contraparte en la que Gama mencionó que se debe de respetar a personajes como el mágico González y Mauricio Sinfuegos, debido al legado que dejaron como jugadores de la selección nacional de El Salvador. Y bueno, también hablando de Cienfuegos, hay que agregar que según una nota periodística de Diario El Salvador, la FESF no ha podido pagarles la liquidación del contrato laboral ni a Mauricio Sinfuegos ni a Hugo Pérez. Por lo que bueno, desde mi punto de vista, en estos dos temas, en el primer tema en específico, yo concuerdo con Gama y creo que hay que respetar a las leyendas del fútbol salvadoreño, que si bien es cierto que a niveles de Centroamérica comparados con otras selecciones como Costa Rica, que ha llegado hasta cuartos de final de un mundial, no hemos tenido el privilegio de tener esa experiencia. Yo creo que sí se le debe de tener respeto a jugadores de la calidad de Mauricio Sinfuegos o el mismo mágico González, que ha intentado hacerlo mejor por representar al país. Y respecto al segundo tema, la verdad es que opino que la FESF debería, en primer lugar, hacerles cosas en orden. Es decir, primero rescindir el contrato del staff técnico con el que ya no quiere continuar y una vez que haya rescindido el contrato, ya ha llegado a buenos términos con estos profesionales, porque es lo que son. Son profesionales, han estudiado tanto Mauricio Sinfuegos y Hugo Pérez para tener los títulos de directores técnicos y pues prácticamente la FESF no se lo ha respetado o al menos según esta información no le ha querido pagar todo lo que el contrato estipula. Y pienso que se debería de hacer eso primero antes que intentar contratar otros técnicos. Creo que hay que hacer, como dice popularmente, hay que primero gatear y después se corre, pero no hay que correr primero y después antes de ni siquiera poder gatear. Entonces creo que ahí ha fallado la FESF y esperemos que este problema se resuelva lo más pronto posible por el bien de la selección y del fútbol salvadoreño, ya que creo que la FIFA no vería con buenos ojos el hecho de que estemos entrenando con Rubén de la Barrera, que tengamos ya un nuevo staff técnico y la FESF como ente rector del fútbol en El Salvador no le haya pagado o rescindido el contrato de forma correcta a los ex empleados que tenían, en este caso a Mauricio Sinfuegos y a Hugo Pérez. Y bueno, y ustedes amigos, ¿qué opinan sobre estos temas relacionados a Mauricio Sinfuegos? Y bueno, recordarles que si les ha gustado el vídeo, compartan con sus amigos, dejen su like y no olviden suscribirse al canal. Será hasta en otra ocasión. ¡Gracias!